Araña, 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 araña Soy una pequeña araña, viajero solitario, giro sin parar Soy una pequeña araña, viajero solitario, salto sin parar ¡Oh, buena idea! Voy a ser, voy a ser, el araña, el araña, el araña voy a ser A mis amigos invitaré y una fiesta celebraré La araña pequeñita va abajo, abajo, la araña pequeñita va arriba, arriba Soy una pequeña araña, ya no soy solitario, brinco sin parar Soy una pequeña araña, ya no soy solitario, salto sin parar ¡Wow, divertido! Voy a ser, voy a ser, el araña, el araña, el araña voy a ser A mis amigos invitaré y una fiesta celebraré